Seguro que más de una vez han llegado a casa y su amigo peludo los ha recibido con la boca bien abierta, los labios estirados y las orejas para atrás. Esta particular expresión nos hace creer que nuestra mascota está sonriendo y la verdad es que no estamos equivocados. Los perros sí sonríen y la ciencia lo ha confirmado. Al igual que pasa con los humanos, los perros tienen diferentes formas de sonreír. Algunos caninos levantan los belfos y muestran la dentadura cuando saludan efusivamente a sus propietarios. Mientras que otros simplemente retraen la comisura de los labios y muestran una boca relajada, ojos achatados y orejas algo caídas. Además, los perros solo dirigen su sonrisa a las personas y nunca la utilizan para comunicarse con otros canes. Los expertos creen que este comportamiento lo imitaron de los humanos y que puede ser uno de los efectos de la domesticación. Los primeros estudios que se centraron en demostrar que los perros también sonríen fueron los del premio Nobel de Medicina Conrad Lorenz, quien describió la risa canina en su libro Man Meets Dog. Pero los perros no solo sonríen, también se ríen a carcajadas. Muchos investigadores han sentido curiosidad por este fenómeno, entre ellos la atóloga y experta en comportamiento canino Patricia Simonetti, quien descubrió que los perros cuando juegan con otros no suenan igual. Su jadeo es diferente y se puede comparar con el de una carcajada humana.